¡Alesa! Pon música en Radio Buda. Radio Buda en TuneIn. Radio Buda. Radio Buda. Radio Buda. Alexa, conecta con la tele. Buscando dispositivos. Has establecido conexión con televisión Samsung LED 55. Alexa, sube volumen 2 puntos. Alexa, deshonesta. Alexa, abre casa puerta 1. ¿Cuál es el código de voz para puerta 1? 1, 2, 3, 4. Abriendo. Un momento. El dispositivo puerta aún está desbloqueado. Alexa, pon música. Alexa, aquí tienes un mix para ti en Amazon Music. Alexa, baja volumen 2 puntos. Alexa, baja volumen 2 puntos. Alexa, baja volumen 2. Alexa, baja volumen 2.